. 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 ¡Dónde está yo! Nosotros, para calentarnos, tenemos que ir a buscar leña. Yo siempre acompaño a mi papá a hacer eso. ¡Pari! Aquí está Bolsón. Viernes, chiquillos. A mí me gusta cuando lo mande, pero está, oye. ¿A qué quiere que lo mande ahora? ¿Va a buscar los bueyes? A mí me gusta trabajar, cortar los árboles con motitos chicas. ¡Ay, sí, yo sé todo cortar con motos y tirar con bueyes! Correr de a caballo, corriendo a todo escape por debajo en las matas. ¡Ay, que sea llavo lindo, ¿no? ¡Ay, que sea llave! ¡Este! ¡El firme, señor! ¡Este! 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 No tengo luz. No tengo tele. Y no tengo pub... Pero prura radio tengo nada. ¡Nada! No, no. No, no. Y aquí se gana mi papi. Mi papi, ¿cierto? Sí. Ya, yo aquí... ¿Pero si esa es la parte de esa? ¿De la panza? No, mire, mire. Ah, la parte de esta panza. Sírvete tranquilo, no hay que estar el tenedor y el cuchillo. Cuesta la muerte, hija. Rico. ¿Sabes qué, papi? No sabíamos ni servirle con tenedor y con tenedor, estamos sirviéndolo. ¿Sabes qué, papi? No, el pez está haciendo el pituco. Y mi mamá. Y la mía, yo no. Porque yo no como nunca con tenedor. Pero venimos con la jarra de pie, nomás, pues... ¿Cómo va, la plena de pie? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo va, la plena de pie? No, no. ¿Cómo va, la plena de pie? Ahí empezó a patinar, mire. ¿Puedes andar así? Sí, porque patina, 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 patina. Y la de delante, sobre todo más, se empaca. Esa es la que tiene que andar más. La de atrás está bien, la de atrás es la que respuja. Se me encoyera y no puedo andar. Esta ya no sirve, porque está muy vieja. Miren la cocina. Cocina en barra. No es para las camillas. Ahora quedó limpiano, ¿eh? Vamos. Vamos, muchas veces andando. Ahora sí que se da gusto andar. ¡Ay! 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 Me pilló el caballo, mami. Arre, arre, chiquito. Es de monstruo a tu caballo. Sí, monstruita. Nosotros con mi familia salimos a recolectar piñones. Los piñones es un fruto que da la alaucaria. La alaucaria es un árbol grande que está en lo alto de la cordillera. Yo soy un fanático de los piñones. Es que son ricas los piñones. ¿Dónde es demasiado rico? Tiene piñones. Yo voy a para acá, mami. ¡Aca hay piñones! Porque la alaucaria es bonita, tiene gancho, es rica. El pinito que tiene, su cosita adentro. A mí me dicen el arañuelo y a usted la arañita de rincón. Y si usted me arrega los besitos, yo le doy mi corazón. ¡Aca hay piñones! Uno, en esta casita, chute que yo estoy hume harto, y no es nada muy bueno vivir aquí, humear toda la leña. Puta, es que la leña está muy verde y humea, por eso le tenemos esa ventanita, para que salga el humo, si no estaría cuando salga el humo, estaríamos igual que aquí. Estaríamos negrito, como cabalboncito. Para mí... Bueno... A mí está bien, yo puedo vivir aquí. ¿Y en qué se entretienen en las noches frías de invierno? Ay, les arranqueamos un poco a la... a la... a la guitarra, les arranqueó yo. ¡Vamos! 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 Estoy abierto solo, canto, por ahí. El camino, la casa, en todas partes. ¿Y qué que vos querías hacer cuando grande? Estudiar cuando grande, ser cantante. Y cantante igual que Camino Barrera. No es que se estuvo años, años y años cantante, y lo llamaban para todas partes. Y eso que lo soy yo. Uy, uy, uy. ¿Y qué cantaba él? El puro ranchera de las que me aprendió. Yo, yo me aprendí unas canciones de él. Camino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis carguedores Le daba gusto a cualquiera Sus pies campesinos se usaban burachis Y a veces cerró y se andaba Era alto y andaba muy ancho de espalda Su rostro mal encallado No. Su negra miraba Un aire le daba Para el buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quedan Por eso en los pueblos donde el ser vaciaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver con su amada Diez y ocho descargas que no se sonaron sin darle tiempo de nada Gabino Barrera montó en su caballo cayó en la balastera La cara de ese hombre revolucionario cayó de saludo a la tierra Gracias por ver el video